Tras algunos rumores sobre las incorporaciones y las rotativas dentro de las Águilas de la América, se da a conocer que cuatro jugadores ya están comprados por el Club América y los nombres son Por último tenemos a Pablo Solari, procedente del Colo Colo, con 20 años y puede jugar tanto de punta como de extremo por ambas bandas. Estos jugadores ya mencionados están prácticamente amarrados y se estima que llegarían a partir de la próxima semana. Por otro lado también se da a conocer que Chucho López y Madrigal están fuera de la América y su nuevo rumbo es el Necaxa. Regalitos agradables, no bombas, pero la gente tiene ilusión para ver a estos jugadores y sobre todo la garra por la playera americanista que hace tiempo que no se ve. ¿Qué te parecen estos jugadores que llegarían a la América con esta renovación de plantel? ¿Quién más te gustaría ver ya fuera de la América? No olvides seguirme en mis redes sociales y por supuesto síguenos aquí en Aldea Deportiva, contenido todo todos los días. Esto fue Aldiapsis, mi nombre es Diego Sandoval, cuídate mucho.